Miren, tenemos a residentes del complejo habitacional 2, en el distrito municipal de Vengan a Ver, ahí en la provincia de Independencia, que salen a las calles en protesta en contra de Edesur, ya que tienen más de cinco días sin energía eléctrica por una avería. Edesur, Vengan a Ver, en Vengan a Ver. David Pérez. Con encendido de gomas y escombros, fue paralizado el tránsito por más de tres horas. En la única vía que da acceso a las diferentes provincias y ciudades del país, debido a que los residentes del barrio Villaprogreso 2 de Vengan a Ver, llevaban más de cuatro días sin luz, por una avería en dicho lugar, lo que provocó la ira de los comunitarios. Pese a que están al día con el pago de la factura eléctrica, califican como un abuso, una burla y una falta de respeto de Edesur, por lo que estuvieron que salir a las calles en protestas. Así no, mi amor, nos estamos pagando nuestro dinero y estamos pagando nuestra luz. Para nosotros tenemos seis días sin luz, durmiendo sin luz, los electrodomésticos ahí dañados, parados. Oye, ya te abuelvo de este relajo. A mí se me ha dañado todo en la nevera. La ropa la tenemos sucia, no se llama donde la va, por casa de la luz. Y entonces, díganme, ¿cuándo es? Por otra parte, los manifestantes arremetieron una vez más contra el ingeniero Willy, quien fabricó el complejo habitacional. Las instalaciones de los baños no sirven ninguno. Los tomacorrientes tampoco, que cada uno ha ido arreglando poco a poco, como ha podido, que ha dejado de comer para ir arreglando cada cosa. Al lugar del hecho se presentaron agentes de la Policía Nacional y una brigada de Edesur, quienes una hora después resolvieron el problema, y el tránsito volvió a fluir libremente. En el Distrito Municipal de Vengan a Ver, en el municipio de Dubergé, provincia independencia de Ibi Pérez, NSDN.